Muchas gracias por estar aquí. La Federación Anarquista de México les da la bienvenida. Es una actividad en la que tenemos a la compañera Laura Acal, Secretaria de la Asociación Internacional de los Trabajadores, y al Secretario de la CNTIT, el compañero Alfonso Lázaro. Decir un poco que la relación entre la Internacional y México ha sido muy distante. En 1972 hay relaciones entre lo que fue la Organización de la Social en México y la Federación del Jura, a la que estaban afiliados. Desde entonces no había habido una relación directa con la Internacional, salvo la correspondencia que tuvo Jacinto Buitrón con Alexander Shapiro para el Congreso de 1914, y fuera de eso no había habido ninguna relación con la Internacional y el anarquismo en México. Entonces, después de casi 150 años, tenemos una relación directa con los compañeros, en la compañera, y pues es un gusto tenerlos aquí, que nos hablan un poco sobre el trabajo que están realizando en la Internacional y en la CNTIT. Gracias. Yo no sé si todos aquí saben algo de la historia de la AIT. ¿Sabes o no? Ok, lo voy a decir un poco, pero no mucho sobre la historia. Nuestra AIT es una federación internacional de sindicatos anarcosindicalistas y de sindicalismo revolucionario. Y fue fundado casi hace 100 años, porque la realidad fue que fue un intento de hacer un internacional hace muchos años con los sindicatos marxistas y sindicatos más anarquistas. Y esto fue la primera internacional. Y como quizás todos saben, esto no fue un éxito, porque eran muchas diferencias entre los anarquistas y los marxistas. Entonces, cuando este internacional desapareció, los anarquistas de verdad querían, intentaron establecer algo nuevo. Hace muchos años, ellos hablaron de esto, ellos tuvieron reuniones internacionales, pero solo después de la revolución en Rusia, fue un intento de parte de los comunistas, de los bolsheviques, de hacer un nuevo internacional. Y cuando los anarquistas entendieron que ellos quieren invitar todos los anarquistas a su internacional, que sería bajo el partido, ellos dijeron, no, nosotros necesitamos nuestra internacional. Y en 1922, 21-22, estabilizaron la EIT. Y hasta este momento funcionaron sin pausa, claro, sino que la realidad es que para muchos años, la situación fue muy difícil para nosotros. Y esto fue debido a las guerras y la represión contra el narcosindicalista. Por ejemplo, en España, por ejemplo, en América del Sur, por ejemplo, también en mi país, en Polonia. Simplemente mataron y arrestaron a todos los anarcosindicalistas. Entonces, eso significaba que después de la Segunda Guerra Mundial, para muchos años, la EIT fue muy pequeña, y solamente en algunos países. Por ejemplo, existía la sección más grande en Francia en este año. Pero la sección en Francia fue también, un parte de ellos eran exilios de la CNT de España, también. Y en estos años, la CNT, por ejemplo, existía en España, pero no funcionaba legalmente. Y hubo varios intentos de reestablecer los sindicatos narcosindicalistas. Y podemos decir que solamente en los años 70s, 80s, de nuevo empezaron a establecer estos sindicatos en todo el mundo. Y ahora somos sindicatos, secciones de la EIT en 12 países. También tenemos algo como Amigos de la EIT en cuatro países. Amigos de la EIT son organizaciones quizás más nuevas que quieren organizarse un poco mejor o ver cómo funciona la EIT. La idea es que en algunos años ellos pueden convertirse en sección de la EIT. Y por ejemplo, en este año debe ser con los Amigos de Suecia. Ellos quieren convertirse en sección de la EIT. Ahora, el narcosindicalismo es algo diferente que el narcosindicalismo histórico. Porque cuando pensamos del narcosindicalismo histórico, pensamos de un movimiento muy grande. Pero ahora tenemos otro tiempo, otra realidad. Y queremos establecer organizaciones sociales, sindicalistas. Pero de verdad, en muchos países solo empezamos. Esto significa que muchas veces, por ejemplo, también quizás en México fue alguna experiencia como esto, que hay algún grupo de compañeros que quieren establecer una nueva organización. Pero es difícil, porque cuando empezamos con una nueva organización, siempre somos, por ejemplo, diez personas, veinte personas, y tenemos que pensar qué podemos hacer con esta realidad. Por ejemplo, mi organización, yo creo que es un éxito entre las nuevas organizaciones, porque tenemos un trabajo real sindical, pero tenemos solamente doce años. Y sí, también cuando fundamos la ZDSP de Polonia, ZDSP significa Unión Sindicalista de Polonia, estamos solamente doce personas. Entonces, debemos pensar, ¿qué podemos hacer con doce personas para empezar un trabajo real sindical? Pero, compañeros, hay mucho que podemos hacer. Y cuando ahora vemos la realidad y el trabajo de las secciones de la ET, podemos ver que los sindicatos pequeños y nuevos pueden hacer un trabajo real en los espacios donde los sindicatos mayoritarios no funcionan. Por ejemplo, hay muchos casos en que, por ejemplo, en muchos países, el trabajo no es como anteriormente. Esto significa que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no trabajan en empresas muy grandes. Por ejemplo, en mi país, la mayoría de la gente, casi 80% trabajan en empresas de menos de diez personas. Esa es la realidad. Y los sindicatos no funcionan en estas empresas. Pero existe la explotación, existe impagos, existe muchas irregularidades. Y en este espacio podemos actuar. La realidad es también, cuando nosotros somos un poco más conocidos, también podemos actuar en los espacios con los otros sindicatos. En empresas muy grandes, esto es posible. Pero para empezar, hay que pensar un poco dónde podemos actuar. Y, por ejemplo, tenemos ahora algunas secciones de la ET que llevan regularmente trabajo sindical. Por ejemplo, entre trabajadores precarios. Por ejemplo, un ejemplo es en Gran Bretaña. En Gran Bretaña podemos observar que casi cada semana hay una acción directa. ¿Y qué significa esto? Esto es nuestra método preferida para hacer acciones. Por ejemplo, algún trabajador no recibió su salario o las condiciones de trabajo son males. Podemos muy fácilmente hacer piquetes, boicotes y todo esto. Y, en muchos casos, eso es mucho más efectivo que los métodos de los sindicatos mayoritarios. Por ejemplo, en mi país. Yo puedo decir mucho de mi país porque yo conozco la situación muy bien. La realidad es que los sindicatos grandes son legalistas y ellos no hacen nada que es fuera de su trabajo legal. Y esto significa que cuando hay un conflicto, ellos van a juicio o algo como esto. Pero esto no es efectivo en nuestro país porque los juicios pueden durar dos años y no hay ninguna garancia que van a ganar un juicio. Porque las leyes son contra trabajadores y son para el capital. Entonces, hay muchos casos en que trabajadores no pueden conseguir nada legalmente, pero con acción directa, los dueños deben pagar los trabajadores o algo como esto. Porque tenemos una fuerza, podemos cerrar la empresa. Por ejemplo, hay un conflicto en el restaurante. Nadie quiere que haya un piquete enfrente de su restaurante. Nadie quiere. Y cuando hay un piquete, la gente no quiere entrar. Y ellos pierden dinero. Y es mejor hablar con nosotros, pagar los trabajadores o hacer algo. Y con esta realidad podemos un poco promover nuestras tácticas. Y nuestras tácticas son radicalmente diferentes de los sindicatos mayoritarios. Todos nuestros sindicatos, si tienen actividad más teorética o más práctica, porque nuestros sindicatos en la AIT son en varias etapas de su desarrollo, ¿sí? Algunos no tienen mucha actividad, algunas mucha actividad, pero todos los sindicatos quieren hacer dos cosas. La primera cosa es promover sindicalismo horizontal, que es algo muy diferente que el sindicalismo vertical de otros sindicatos. Todos somos iguales. Tomamos decisiones en asambleas y no tenemos líderes sindicales que toman decisiones para los trabajadores. Esto no existe en nuestros sindicatos. Esto es la primera cosa, que es muy importante también para los trabajadores. Porque, por ejemplo, en mi país hay mucha gente que no quieren pertenecer a un sindicato normal porque no les gusta cómo funcionan. Otra cosa es que queremos establecer una sociedad de comunismo libertario. Pero eso es claro en el futuro. Pero cuando pensamos de esto, tenemos que desarrollar ahora estructuras. Y estructuras que enseñan a la gente cómo se puede funcionar sin el gobierno, sin líderes, como iguales, en federaciones y también somos internacionalistas. Y por esto, la AET es muy importante para nosotros. Alfonso también puede decir mucho de esto, pero la realidad es que de vez en cuando es muy, muy, muy bien tener apoyo mutuo de otros sindicatos en todo el mundo. Y, por ejemplo, eran muchos, muchos, muchos conflictos en la AET, por ejemplo, de la CDT o de otras secciones, donde hicimos, por ejemplo, una jornada de acción directa internacional. Un ejemplo que es muy bien es de Australia. En Australia tenemos un sindicato y ellos tenían un sindicato de repartidores de pizza y ellos trabajaban en la empresa Domino's Pizza, que quizás existe aquí también. Y es en muchos países en todo el mundo. Y, por ejemplo, en esta situación, la empresa decidió bajar el salario, cortar el salario de los repartidores de pizza. Y ellos dijeron que no quieren trabajar para menos dinero, claro. Entonces, ellos empezaron a organizar un poco la gente y ellos pidieron ayuda de la AET y ellos querían organizar un día de acción directa en todo el mundo. Entonces, en un día fuimos en ciudades a Domino's en 33 ciudades por todo el mundo. Y Domino's, por ejemplo, es una franquicia, esto es como en español, franquicia. Y, por ejemplo, en muchos países, los dueños son varios, ¿sí? Cada dueño es por su local y ellos no entendían por qué hay piquetes enfrente de su pizzería. Y ellos empezaron a telefonar y llamar al central o a escribir correos al central. Y mira, hay un piquete enfrente y ellos dicen que hay un conflicto en Australia. Y no queremos que son piquetes enfrente de nuestra pizzería. Y, por ejemplo, yo sé que en Polonia, donde hicimos el piquete, por ejemplo, ellos dijeron que, oh, quizás no quieres hacer el piquete, quizás quieres entrar en la pizzería y os damos pizza gratis. Sí, y en algunos países ellos empezaron a dar gratis pizza o algo como esto. Pero el resultado fue que los compañeros ganaron su lucha, ¿sí? Después de esto. Y esto fue un gran éxito para nuestras tácticas, ¿sí? Y creo que esto es una inspiración porque hacemos la ET, ¿sí? También tenemos muchos otros ejemplos de esto. Pero, y yo puedo hablar mucho, mucho, mucho del trabajo de todas las secciones. Pero creo que es mejor que Alfonso un poco habla de la CNT. Y después podemos abrir la discusión y hablar más. Quizás alguien tiene preguntas o observaciones o discusiones teoréticas. Gracias. Bueno, pues yo soy Alfonso, vengo de España. Soy el secretario general de la CNT, que también es un sindicato anarquista de allí. Y, bueno, realmente lo que quiere decir esto es que usamos los principios y las tácticas propias del anarquismo para desempeñarlas y usarlas en el mundo laboral. El hecho de que trabajemos en el aspecto sindical viene a ser porque, bueno, el mundo del trabajo es como una opresión que toda la clase trabajadora estamos sufriendo de manera equitativa. Es como que socialmente es una opresión común a toda la sociedad. Es verdad que luego existen un montón de opresiones más, más concretas a sectores de la población, temas de feminismo, de racismo y de tal, que obviamente también hay que tenerlas en cuenta. Y también se hace un anarquismo más social de denuncia de estos aspectos. Pero realmente la idea de trabajar en el mundo sindical es porque entendíamos que esa opresión sí es compartida por toda la sociedad y no solo por una parte concreta. Bueno, para el sindicalismo, para el narcosindicalismo es como muy importante el que las organizaciones sean autónomas y autogestionadas como primera medida. La autogestión, entendiéndola para no solo ya en un aspecto económico, de que no recibas dinero externo de instituciones o de entidades privadas, cosa que te cortaría en tu capacidad de actuación, pero también con esa idea de ser una organización autónoma y que las decisiones y las acciones a desempeñar tengan que ver solo con el sindicato en sí, no esa decisión y que no pueda estar encuartada por entidades externas ni incitadas también por las dos partes, ¿no? Es decir, para nosotros eso es muy, muy importante. Y también, como ha dicho mi compañera, otro criterio principal del anarquismo es que funcione de manera horizontal, ¿no? Es decir, que los sindicatos dentro de la IT, todas las secciones es común, pero bueno, el CNT es como, es una estructura horizontal, es decir, y federativa. Es decir, que al final todos los sindicatos se aceleran entre sí de manera libre, ¿no? Y evitando que sea una organización centralista, sino una organización paralista en la que lo importante sean los sindicatos que se aceleren libremente entre sí para llegar a tomar sus decisiones, sus maneras de actuar. En este viaje, cuando hemos estado por otros, estamos haciendo un viaje por Latinoamérica, hemos estado por otros países como Colombia, Perú y Chile y demás, ¿no? Y allí, como muchos compañeros nos comentaban que los sindicatos que están acostumbrados a ver, ¿no? Están viendo como sus líderes sindicales, era como muy fácil el que les juntaran el gobierno para que dejaran su actividad o le ofreceran sillones y demás y de tal, ¿no? Claro, esto radica porque no es un sindicato horizontal, ¿no? Tiene ese liderazgo, ya más que en un aspecto ideológico, también tiene una función práctica. Es decir, cuando tú tienes un sindicato vertical con líderes sindicales que puedan controlar, tengan poder de decisión en su organización, es mucho más fácil para un estado controlar a esa organización. Simplemente, untando de dinero, comprando a esos líderes sindicales, o ofertándoles sillones en determinados parlamentos o demás, es decir, sería muy fácil que este sindicalismo no fuera válido, ¿no? Justo por eso. Entonces, bueno, dentro de la manera de estructuración, estos serían un poco los pilares de la organización. Dentro de CNT, claro, es muy importante también internacionalismo, por eso estamos atendidos a la ITEM. Y ya no solo por una cuestión ideológica, ¿no? De la idea internacionalista propia del anarquismo, sino también hemos visto como a nivel práctico la utilidad que esto tiene, ¿no? Ahora mismo estamos en un mundo globalizado, en el que el libre mercado, las empresas te cierran la producción de aquí, se la llevan a otro país, ¿no? Y como el estar organizado y el estar federal en una organización internacional posibilita que podamos hacer frente a todos estos nuevos ataques del libre mercado, ¿no? Que estamos teniendo ahora. Yo como ejemplos así prácticos, para tampoco alargarnos mucho y poder tener más un coloquio, hace unos años, en Granada, en la ciudad donde yo soy, ¿no? En el sindicato, es una ciudad al sur de España. Allí tenemos una empresa del metal que se llamaba Portinós y que estaba en la mitad de la producción, la iban a cerrar y la iban a traer aquí a México. No, a una empresa, a una fábrica de aquí, ¿no? A una fábrica hermana. Entonces, claro, realmente nuestra capacidad de actuación era bastante corta porque al final cuando cierre una empresa que ya me salió corta a esa empresa, cuando ya va a cerrar y se va a llevar la producción, no es bastante limitado. Entonces ahí sí que pudimos ver, antiguar el conflicto, a las empresas socias, ¿no? Diciendo que también eran responsables de este cierre patronal, ¿no? Pero también nos pusimos en contacto con la FAM, por eso lo pienso aquí, ¿no? Para que desde aquí se pudieran solidarizar con nosotros y hacer acciones de boicot y actos en la empresa de Portinós de aquí, ¿no? También para apoyarnos en nuestro conflicto ya que localmente teníamos poquita capacidad de actuación. Y bueno, al final tuvimos relación con la aceleración de aquí y el conflicto para nosotros fue beneficioso, ¿no? Y ahí fue bastante útil la acción que tuvieron los compañeros de México, ¿no? En apoyo a nosotros. Sí, claro, fue como un ejemplo de lo que nosotros hemos vivido así como en primera plana, ¿no? En la ciudad donde yo soy, ¿no? Luego sí que es verdad que hemos tenido otros muchos conflictos de franquicias, ¿no? Que la solidaridad internacional y el apoyo mutuo, siempre lo que hemos pedido, que para las franquicias es verdad que es bastante fácil solucionar los conflictos justo por lo que contaba hoy en Dominos Pisa, ¿no? Pero el otro caso de Portinós, de un cierre de una fábrica y demás, era como novedoso, ¿no? Era como un tema diferente y que realmente sí que tiene que ver con las multinacionales y con este libre mercado. Y pudimos ver como también el resultado de la IT, pues fue beneficioso en este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos dar vía a un coloquio, ¿no? A intervenciones mejor, ¿no? Y ya respondemos dudas o compartimos experiencias de lucha y de conflictos. No sé si tenemos que pasar del micro, porque esto se está retransmitiendo, o no. Yo he mirado igual. ¿Se puede escuchar? Sí, no sé. ¿Se escucha? Vale. Sí, tengo como dos preguntas y es una intervención. A manera como de, me imagino que tiene como el conocimiento de que las leyes internacionales en la materia laboral son un poco complicadas dependiendo de cada país, ¿no? Pero, digamos, para contextualizar cómo las cosas van cambiando aquí, hay como una central obrera que se está construyendo por parte del Ejecutivo Nacional, ¿no? 80 años de corporativismo prista dan pie a un, digamos, a un refrescar, a otra maquinaria que da la apertura a la CIT. De Napoleón Gómez Urrutia. Hago énfasis de Napoleón Gómez Urrutia porque sabemos que también hay otras CNT, sí. A lo mejor salen diciendo que aquí son de otras CNT, no sé, tal, XY o de otra forma, pero esas son las que tenemos mapeadas. Pareciera que la reforma laboral que está promovida por el partido que ahora votaron las personas, que es el partido Morena, impulsa esta reforma que tiene ciertas, digamos, oportunidades o algunos espacios como para abrir cierta participación, ¿no? Esa sería como una primera pregunta que, entre las cuales, que la reforma destaca que hay una vida más independiente entre los sindicatos, ¿no? O sea, ya no hay un control directo del Ejecutivo. Lo que ha pasado aquí, digo, y lo remasterizo, digamos, lo lutro un poco, es que el control de los sindicatos ha estado muy a la postre del Estado, ¿no? O sea, el Ejecutivo decide la vida de los sindicatos, ¿no? Y eso es un problema, digamos, en el sentido de que, digamos, los trabajadores no tienen este acostumbramiento a la independencia o no están acostumbrados justo a esta independencia laboral porque todo está copado por dos centrales obreras que son la CTM y la Croc, ¿no? Que son las que aglutinan a más trabajadores. Incluso no me sorprendería que aquí hubiera alguien de la CTM o de la Croc, ¿no? En ese sentido, creo que la experiencia que ustedes han tenido, incluso en Bangladesh, como países donde, digamos, el capital o los capitalistas son personas como que tienen grupos armados muy fuertes, ¿cómo han hecho para que justo estas acciones no sean boicoteadas? O justo hablando de boicot y acción directa, los compañeros necesitan como una visión de seguridad en el sentido de que las formas en las cuales estamos actuando allá afuera dejan muchos compañeros presos y coincidencialmente siempre dejan a las personas más vivas o más a la vista siempre afuera de la cárcel, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, como una autocrítica al narcosindicalismo o a la cuestión del trabajo, el conflicto de Tamaulipas, en el norte del país, de México, dejó como a la vanguardia los sindicatos del socialismo de Estado, ¿no? Principalmente las organizaciones que apoyan a estos sindicatos son la SESUM, digamos, entre otros sindicatos, digamos, estalinoides, si se puede decir así, que están igual a la vanguardia de la conquista de, pues digamos, de la línea marxista en esta visión deformada, ¿no? Y si no hay una... Eso es más bien como llamar que hubiera una severa preocupación de nosotros como anarquistas para propugnar sobre estos sindicatos, ¿no? Pero que de por sí con este escenario es complicado, ¿no? Pero bueno, la segunda sería una propuesta o cómo ustedes han visto que las corrientes tienen diferentes formas de actuar de un lado o del otro, ¿no? Ya ustedes como libertarios, como anarquistas, como se reivindiquen, frente a estas grandes corporaciones, ¿no? Porque lo que nos dimos cuenta o lo que me di cuenta yo en este conflicto de Tamaulipas es que muchos de los compañeros de estos sindicatos que están adheridos o que representan a Susana Prieto, que es la que, digamos, lleva la vanguardia del movimiento del norte del país, son los que principalmente tienen a compañeros trabajadores, ¿no? Y lo que tenemos una crisis, digamos, en los sindicatos es que los trabajadores no se acercan a la idea libertaria por el hecho del caos y todo este asunto, ¿no? O sea, siempre se quiere llegar como con una teoría muy pesada para compañeros que son trabajadores, pues, ¿no? Y más en un país como México, ¿no? Y la otra cosa es que si nos pudieran ilustrar más como cuál es la diferencia entre la CNT-SIT y la CNT-AIT por ese lado y cuáles las ventajas, digamos, de la SIT o de la IT o cuáles son sus características, cuáles son las diferencias porque, digamos, de este lado de Charco se alcanzan a ver como dos o tres cosas, pero realmente no es muy claro. Y repensar como estos actos de boicot en el sentido de la acción directa y también saber definir cuándo es propaganda por el hecho que es acción directa porque hay una confusión muy grave en ese sentido, ¿no? Y en México ha dejado, como lo repito, muchos compañeros presos por la infiltración policiaca. Entonces, las formas de actuar, a lo mejor ustedes tienen más experiencia de saber cómo organizarse en ese sentido, en el piquete, ¿no? Con los trabajadores, porque pareciera que lo que nos hace falta aquí es un poco también de experiencias de llenarnos como anarquistas, ¿no? No sobre una idea nada más. Y, pues sí, esas son las preguntas, el contexto y yo. Gracias. Yo no entendí algunas preguntas claras, pero… Porque para empezar, tú dijiste algo sobre la situación aquí que yo no conozco muy bien. Y por eso yo puedo decir esto, que la realidad en todo el mundo es diferente, claro. Y por eso, para nosotros en la IT, algunas cosas son muy importantes. Una cosa que es muy importante es que no tenemos una discriminación en la IT entre los que empiezan y tienen cinco compañeros en su sindicato y los que tienen cien años de tradición. Y esto fue una de las diferentes entre los que estableceron la CIT que existe ahora y la IT. Porque para nosotros es muy, muy, muy importante dar apoyo a todos los que quieren luchar. Y nosotros entendemos que, por ejemplo, cuando hay diez personas en un país sin tradición y con mucha represión, es algo muy diferente de que ser muchas personas en un país casi sin represión y con mucha tradición. Y en cada país, la gente ahí debe pensar mucho cómo pueden actuar. Es claro que en la mayoría de los países en el mundo ahora, no hay un pluralismo sindical. Por ejemplo, en mi país hay un pluralismo sindical. Cuando nosotros fundamos la ZDSP, hubo seis mil sindicatos en Polonia. Ahora son menos, casi cinco mil. Pero la realidad es que se puede legalmente funcionar como un sindicato con diez personas. Y no hay problema con eso. Pero la realidad es que no queremos. Y no queremos ser legalizados. Aunque es muy fácil. Pero para nosotros, la idea fue que nosotros no queremos convertirse en un sindicato normal. Queremos actuar como anarquistas. Y entonces, nosotros queremos presentar otras maneras de hacer sindicalismo y todo esto. Y yo veo posibilidades en casi cada situación para hacer algo. Pero la verdad es que en algunos países, por ejemplo, tenemos compañeros en Singapur. Y ellos no pueden actuar porque hoy, las Filipinas, ¿sí? Porque hay mucha represión. Y entonces, en este caso, ellos deben solamente pensar, hacer un poco propaganda y esperar, quizás. Yo no sé. Pero si ellos quieren ser nuestros compañeros, son nuestros compañeros de idea. Si no pueden practicar, no pueden practicar. Y esa es la cosa, que hay que presentar otra manera de hacer sindicalismo. Y decir que, mira, esto no es importante ser una representación legal en el centro de trabajo. Porque hay, podemos hacer algo diferente. Podemos hacer como, actuar como una sociedad de apoyo mutuo, de resistencia y todo esto. Y quizás aquí Afonso puede decir más sobre la otra pregunta. Y creo que el compañero tenía otras preguntas, pero yo no entendí muy bien las preguntas. Pero quizás sobre la CID, yo puedo decir algo muy corto. ¿La CID de la AIT? Sí, sí, porque en la AIT, sí, porque la realidad es que los últimos años eran algunos conflictos en la AIT. Un conflicto fue como esto, que fue una sección de la AIT que eran más en la línea de hacer contactos y enlaces más con todas las organizaciones marxistas y todo esto. Y en este sentido, ellos actuaban algo diferente de nosotros. Esto fue la primera vez. La segunda vez que fue un rumbo en la CNP de España, que empezó hace algunos años. Y ellos querían reformar la AIT y hacer como esto, que ellos no querían incluir las secciones, como ellos dijeron, más pequeños. ¿Qué significa esto? Que ellos querían tener todos los sindicatos más grandes y los otros pueden ser amigos, pero no podían votar. Y claro que nosotros, todos los otros, estábamos en contra de esta idea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros queremos crear organizaciones y apoyar organizaciones anarco-sindicalistas en todo el mundo. Y esto significa que cuando hay una organización nueva, eso debe ser 10 personas, 20 personas. Esto es normal para empezar. Y si no empezamos y no ayudamos cuando las organizaciones empiezan, no vamos a tener nada fuera de Europa, por ejemplo. Y nosotros no somos una federación, no queremos ser una federación europea. Y hemos visto que cuando hay la CID, ahora hay un interés de otros continentes, como por ejemplo Asia. Es mejor que ellos hablan con nosotros, porque nosotros entendemos qué es esto empezar. Bueno, claro, sobre la primera pregunta sobre la legalidad de las situaciones de los países. Claro, es decir, cada país, cada sección tiene una legalidad y una ley totalmente diferente. Y a nivel depresivo, todas las secciones, cada una funciona de una manera. En toda la IT hay secciones clandestinas que están ilegalizadas. Hay secciones legales y hay secciones que no son legales, pero que tampoco están ilegalizadas. Tendrán que tengan legalizado su situación. Entonces, para dentro de la IT eso nos da igual. Es verdad que las diferentes secciones traen un problema, ¿no? Por ejemplo, y en Europa, aunque la legalidad sindical de los diferentes países es diferente, pero dentro de la IT es bastante cómodo a nivel depresivo practicar sindicalismo, ¿no? Porque allí la depresión, salvo casos puntuales, suele ser mucho más económica, ¿no? Por multas y demás que por detenciones, que sí que hemos tenido algunos casos, pero es verdad que son anecdóticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado ahora por Sudamérica, claro, hablando con los compañeros de Colombia, que sí que tienen un sindicato, están empezando, llevan menos de un año, pero claro, ellos nos hablaban de la situación depresiva que hay aquí como sindicato. No tiene nada que ver como todo, pues es decir, aquí hay desaparecidos, por practicar sindicalismo, gente... ¿no? Y claro, continuamos hablando de las estrategias y demás. Claro, cada sección tiene que conseguir la suya, porque es quien sabe cómo se puede desenvolver en tu diferente país. Claro, aquí prácticamente el resto de sus empresas se mantiene al destino, ¿no? Y claro, sus empresarios y tal no sabían que los penetrían en un sindicato. Luego, si es verdad que las acciones que podían hacer en la calle, de hecho, la realidad con otros compañeros, en otras empresas, los compañeros que no trabajaban ahí, igual no podían participar, cuando eran de mejoras y tal. Entonces, se iban como cuidando de esta manera. En ese sentido, cada sección tiene que buscar su estrategia y, claro, a la hora de las nuevas acciones de solidaridad internacional, también tenemos que ser conscientes de eso. Es decir, cuando nosotros hablamos con México o hablamos con otras acciones, porque necesitamos un acto de solidaridad, entendemos que a lo mejor aquí no van a poder hacer las mismas acciones que podamos hacer en España. No, acciones públicas, en la calle, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero a lo mejor tienen que hacer otro tipo de acciones ante la empresa, acciones directas, pero que no expandan a ningún compañero, ¿no?, que sean menos cuchillos en ese aspecto de esto. Claro, eso ha sido dentro de la IT, también había sesiones que traía conflictos, ¿no?, en lo que comenzaba la obra, porque antes, antes de existir la CID y de esos conflictos que abrieron ella, había sesiones que no se miraban en esa situación y significaban a otros países de que en época se miran en la calle, de movilizaciones, de tal, y de esa como... No, es que también hay que entender que hay sesiones que son clandestinas dentro de la IT, ¿no? Y eso ha sido muy importante a la hora de poder funcionar en una internacional, ¿no? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo al agua? Sí. Pero va que arreglar. Vale, pero me abasta un poco. Aquí está, y sí. ¿Alguna me dice más, lo que pasa? Yo quiero ir dando de esta para ver que pueda mover. Ah, mira, por favor. ¿Quién me hace falta más? No sé si está bien. Vale. ¿Vale? No, si me pasa que te pasa. Ah, no, a ver. A ver, es por tanto. ¿Está donde se está bien? Ah, sí. Bueno, lo que te referías es a la otra pregunta, ¿no? De la CNT CIT y la CNT AIT. Hago un poco de introducción porque me imagino que habrá gente que no conozca. Bueno, recientemente, en 2010, bueno, un poquito antes, ya había un conflicto interno dentro de CNT porque había dos líneas, dos tendencias sindicales bastante diferenciadas. Una que era más tradicional, ¿no? Que es la, con las ideas anarquistas, se podría decir, ¿no? Y otra que, bajo mi punto de vista, derivaba mucho hacia un sindicalismo más institucional y más al que estamos acostumbrados a ver. Ya en 2010 hubo un congreso en el que esta nueva línea ideológica, si se puede llamar, consiguió cambiar los acuerdos, varios acuerdos de CNT. Cambiaron el sistema de votación, de un sistema de representación, con lo que hicieron o consiguieron que los sindicatos más grandes tuvieran más poder de decisión dentro de la organización, con lo que se perdía la idea del consenso y de la horizontalidad. Ya teníamos, sobre todo, las ciudades más grandes, grandes capitales, ¿no? Sevilla, Córdoba, bueno, ciudades de España, consiguieron que entre cinco grandes ciudades pudieran decidir los acuerdos de toda la organización, ¿no? Consiguiendo que CNT cambiara de una organización federalista a una organización más centralista. Otro de los principios que consiguieron cambiar fue que dieron poder de decisión a los secretarios, ¿no? Tradicionalmente, en CNT, los diferentes secretarios, sí que hay cargos, ¿no? Que la gente, bueno, unos lleva tesorería, organización y demás, o difusión, pero realmente son unos cargos de gestión. No tienen poder de decisión esas personas, porque, por lo tanto, si no, si caeríamos en un liderazgo y caeríamos, se perdería esa organización de centralidad. Entonces, esto también se cambió en CNT, para que los secretarios tuvieran capacidad de actuación. Claro, una vez que ya consigues eso, y rompes la horizontalidad, consigues una organización vertical. También, otros, para mí, otros, bueno, para mí no, para todo el mundo, otra cosa que rompe con los títulos anarquistas, ¿no? Entonces, así fueron cambiando prácticamente todos los aspectos, ¿no? Se transformó en un sindicato mucho más delegacionista, ¿no? Y también mucho más jurídico, ¿no? De asistencia a los trabajadores, más que buscar que los trabajadores y trabajadoras se involucraran en el sindicato, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto derivó en muchos conflictos internos, muchos sindicatos se fueron de CNT, otros fueron los que más víscolos contra esa situación fueron expulsados y empezaron a hacer una limpieza ideológica. Hace dos años y medio, unos sindicatos decidimos romper con esto y juntarnos para volver a constituir la CNT-IT y volvernos a vincular a la Internacional. Cosa que la CNT-CIT se salió de la Internacional y se estuvo importando a varios aspectos. En este entonces, esto lo dejamos guía sindicatos y reconstituimos la CNT-IT y volvimos a entrar dentro de la IT y a tener esa relación con y a volver a funcionar con estas ideas propias del anarquismo, ¿no? Y esta forma de estructuración. Como digo, empezamos diez sindicatos, ahora mismo ya somos veinte, en dos años, veintiuno, entonces, bueno, como que también hemos visto que esto ha favorecido a que la organización crezca, ¿no? Antes, es verdad que cuando estábamos metidos en un conflicto interno, cuando la CNT estaba metida en un conflicto interno, esto hizo que toda su capacidad y su actuación bajara un montón y la CNT prácticamente quedó paralizada a la hora de conflictos externos, ¿no? estuvo muy poca actividad y muy poca detalle. ¡Qué emocionante! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ispia es el mar pessoas! Ahí va, ahí va. 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 Ahí va, ahí va.